¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadera. Aquí estamos en la construcción de nuestro nuevo estudio donde próximamente verán vedettes, bailarinas, bailarines, en fin, va a haber un poco de todo por aquí, por estos lares. Pero bueno, mientras tanto vamos a platicar de lo que va a ser el próximo fin de semana este partido entre Pumas y América, acaba de ser la asamblea de los socios de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Club Pumas, y han ratificado, ampliado el término de un hombre que no tiene maldita idea de fútbol, que es Raúl González, y que ha ahí dejado las decisiones que son verdaderamente inverosímiles a un hombre como Miguel Mejía Barón, que no ha hecho más que el ridículo monumental. Y los Pumas han tenido una decadencia, y los Pumas tienen hoy a un entrenador que no sabe ni lo que va a hacer jugar un partido contra la América. Y salen sus estrellas, sus estelares, porque estrellas no tienen nada, como César Huerta decir, no, con la América es un partido normal, es un partido X, es un partido que no nos interesa. Pues claro, él viene de un equipo chiquitito, ¿no? Chiquitito, viene de Mazatlán, de esas cosas que no saben ni qué es los Pumas. Como no lo sabe Raúl González, pero sí lo sabe Mejía Barón. Y esa baja dramática que han tenido en los últimos tiempos se debe a que Miguel Mejía Barón ha permitido que ingrese el grupo de Antonio Mohamed y que haya dejado de hacer lo que tienen que hacer. desarrollar futbolistas, tener obviamente la capacidad para poder entender lo que son los rivales de Alcurnia, que tienen que vencerlos, y no salir con las mamarrachadas, decir, este es un partido como cualquier otro. Para Pumas es la vida, para Pumas es la vida. Para Pumas, volver a ver a la América siempre es hacia arriba, no hacia abajo. Y no lo entienden. Mientras el rival de la ciudad crece y crece, títulos y títulos y títulos y títulos, estos siguen haciendo ridículos, 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 y bajan y bajan y bajan y bajan y bajan. En fin, ya les estaremos platicando. Ya está aquí Enrique, ya está aquí Luis. Creo que no hacíamos un programa presencial desde 1943, pero bueno, vamos a hacerlo el día de hoy. Iniciamos Reacción en Cadena. ¡Gracias!